Las prioras y abadesas de los 29 monasterios de vida contemplativa de la diócesis de Valencia mantuvieron un encuentro con el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Tuvo lugar en la Casa de Ejercicios la Purísima de Alacuaz. El prelado presidió una eucaristía y después compartió un almuerzo con las prioras y abadesas con las que reflexionó sobre la preparación del Año de la Vida Consagrada que comenzará el próximo mes de noviembre. Monseñor Osoro también explicó el proyecto de evangelización que va a comenzar cuando finalice el itinerario diocesano de renovación además de otras actividades que se están realizando en la diócesis. La jornada, que se realiza de forma anual, también incluyó en esta ocasión la conferencia sobre testigos y profetas de la alegría en el pueblo de Dios impartida por el religioso claretiano Aquilino Boscos del Instituto de Vida Religiosa de Madrid. Gracias. 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 Gracias.